Nosotros queríamos una ley, ya la ley está, ¿verdad? Tenemos que ver las normas y las regulaciones que ahora surjan y someternos al cumplimiento de la misma. Los partidos ahora deben abocarse en sus estructuras correspondientes a estudiarlo, para enriquecerlo, para dar su opinión y así contribuir a que sea un calendario que realmente pueda ser aplicable. Algunas cosas las estamos valorando, porque nos parece que están muy apresuradas, pero en su momento daremos a conocer nuestra opinión. Lo que más dificultad van a tener son aquellos que tienen contiendas internas respecto de cómo van a hacer sus convenciones, y como el PRM está claro en eso, yo creo que no va a representar para nosotros mayores inconvenientes. Gracias.